Míralo que rico Tumba hombre, tumba hombre, ay mi pollera que es tumba hombre Me llaman la tumba hombre, mi pollera que es tumba hombre Cuando agarras mi pollera, todos por bailar espiote Tumba hombre, tumba hombre, ay mi pollera que es tumba hombre Mi pollera es panameña, mi pollera es tumba hombre Tu pa'hombre, tu pa'hombre, a él mi pollera que es tu pa'hombre ¿Y cómo que tu pa'hombre? Yo soy tu pa'hombre Con RCCR, producciones internacionales ¡Qué rico! Tu pa'hombre, tu pa'hombre, a él mi pollera que es tu pa'hombre Tu pa'hombre, tu pa'hombre, a él mi pollera que es tu pa'hombre Llevaré tesis collares y un ramillete de flores Tu pa'hombre, tu pa'hombre, a él mi pollera que es tu pa'hombre Cuando agarras mi pollera, todo es por bailar, responde Tu pa' hombre, tu pa' hombre, a él mi pollera que es tu pa' hombre Mi pollera es panameña, mi pollera es mi coseña Tu pa' hombre, tu pa' hombre, a él mi pollera que es tu pa' hombre Avistando la pollerita, agárralo, ¡sabroso! Se deja, se deja, el hombre que no da, se deja Se deja, se deja, el hombre que no da, se deja Se le arrancan las orejas, se mata y se despelleja Se deja, se deja, el hombre que no da, se deja Se deja, se deja, el hombre que no da, se deja Se deja, se deja, el hombre que no da, se deja Al hombre que no da na', al diablo se va mandando Se deja, se deja, el hombre que no da, se deja No hay mal que dure cien años, mi cuerpo que lo resista Se deja, se deja, el hombre que no da, se deja Se deja, el hombre que no da, se deja, el hombre que no da, se deja Se deja, el hombre que no da, se deja, el hombre que no da, se deja